¡Hola! Soy yo, Tango Chini, y si te gustan mis historias, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, ya que todas las semanas tenemos nuevo video y así no te perderás de ninguno. Por aquí te dejo todas mis redes sociales por si quieres ir a seguirme, en TikTok subo videítos que solo podrás ver por allá y también me puedes seguir en Roblox. Por aquí arriba te dejo en una tarjetita mi lista de reproducción en donde puedes ver todas mis historias juntas. Y sin más que decir, ponte cómodo y disfruta del video. Ay, a ver, ¿cómo se encendía esto? Ay, ¿no se supone que debe de tener un botón de encendido? Ay, no lo encuentro. No entiendo cómo se prende esta cámara. A ver, Sam, ven, ayúdame. ¿Es este botón? Sí, está atrás del botón más grande. Sí, con ese, con ese empiezas a grabar. Ay, no puedo creer que no podamos encender la cámara. Oye, mía, ¿no se supone que no es la primera vez que usas una cámara? ¿Qué es lo que pasa? ¿Acaso estás nerviosa por el proyecto final? Pero ya presioné ese botón y no se ve nada en la pantalla. Solo se ve todo negro. Y no, no estoy nerviosa. Solamente que nunca había utilizado una cámara de este modelo. Es obvio que no la voy a saber ocupar. Ah, no, espera. Creo que ya sé qué está pasando. A ver, creo que si presiono este botón, debería de empezar a grabar. ¡Listo! Ay, al fin ya estoy grabando. Bueno, pues entonces hay que presentarnos para dar inicio a nuestro trabajo. Aparte, acuérdense que ya no tenemos mucho tiempo. Solamente nos queda una semana para entregarlo. Sí, ya hay que empezar. Es más, dame la cámara y preséntate primero, mía. Al fin tú eres la líder del equipo. Ay, está bien. A ver, toma la cámara. Ahora, voy a ponerle pausa para que no se gaste mucha memoria en esto. ¿Listo? Ok. Hola a todos, mi nombre es Mía y yo soy la representante del grupo 5. Nuestro equipo está conformado por Emma, Sam y yo. Esto es para la materia de cinematografía. Y nuestro grupo se encargará de realizar un cortometraje tipo documental en el cual investigaremos las extrañas desapariciones de personas en el pueblo de Bloxburg. Nuestra meta es conseguir toda la información posible para así poder dar una posible solución a estas desapariciones. ¿Listo? ¿Sí quedó bien? ¿O quieren que diga algo más? Para mí quedó excelente, pero bueno, díganme, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir ya hacia el pueblo o nos vamos a ir hasta mañana para que no viajemos de noche? Yo no sé. Ustedes decidan. A mí no me importa si viajamos de día o de noche. Yo lo único que quiero es ya terminar este proyecto para poder al fin graduarme. Así que estoy bien con lo que ustedes decidan. Ay, Sam, todos tenemos que participar como equipo. No nos puedes estar dejando toda la responsabilidad a nosotras. Ay, pero está bien. Nosotras decidiremos. Yo pienso que lo mejor es irnos de día porque no conocemos bien el pueblo y no me gustaría perderme. Además de que así podemos grabar la entrada del pueblo y todo con mejor iluminación. O eso es lo que pienso yo. No sé qué piensas tú, Emma. Pues miren, yo creo que lo mejor es irnos cuanto antes. Porque así tenemos más tiempo para grabar y podemos llegar a dormir. Y mañana a primera hora empezamos a grabar el documental. No, tenían que ponerse de acuerdo ustedes dos solas. No me vean a mí. Ya saben que yo no aguanto bien la presión. Ya, por favor, decidan ustedes solas. Ay, Sam, nosotras ya decidimos qué es lo que preferimos y ya te dimos opciones. Ahora es tu turno de decidir cuál de las dos opciones te parece mejor. No es tan difícil. Y ni modo, Sam. Te engañó, Mía. Ahora tú tienes que escoger. Decide. Solamente recuerda que de noche hay menos tráfico. Y aparte es mucho más cómodo manejar ya que no hace tanto calor. Yo solamente te digo que lo pienses bien. De ti depende el proyecto ahora. No, no otra vez. Siempre me haces lo mismo, Mía. Ah, ¿por qué yo? Pero bueno, está bien. Como es mi decisión, creo que lo más favorable para poder iniciar el documental sería que emprendiéramos el viaje de una vez. Así como dijo Emma, creo que es la mejor opción. Ay, no es cierto. Solamente lo haces porque te dejé toda la responsabilidad y me quieres llevar la contraria. Pero bueno, está bien. Solamente acuérdense que yo no veo bien en la noche. Entonces no puedo conducir. Se van a tener que desvelar ustedes dos mientras yo duermo en el asiento de atrás. Ay, Mía. Tú siempre tan dormilona. Pero está bien como tú quieras. Si quieres, yo me encargo de conducir y que Sam sea mi copiloto. Al fin ya saben que estoy acostumbrada a manejar por grandes distancias. Por mí está bien. Solo que, Mía, no podrás dormir todo el rato. Ya que quería pedirte que grabaras lo más que pudieras. Es que quiero hacer un detrás de cámaras del documental. Y entonces necesito que estés despierta para grabar por si llega a ocurrir algo gracioso o inesperado. Ay, no. Yo no quiero. Yo voy a descansar todo el tiempo. Aparte yo les dije que quería ir de día. Además ese pueblo me da miedo. No es nada normal que las personas desaparezcan así de la nada. Es que exactamente por esa misma razón estaría bien que lo grabaras todo. Así tendremos toda la información que se pueda recabar sin que nos intenten ocultar nada. Sí, porque cuando se enteren que los queremos grabar para un documental, no nos van a querer dar toda la información. Ya que esto es malo para la reputación de su pueblo. Ay, está bien, está bien. Voy a grabar todo lo que pueda. Pero si me llego a quedar dormida, no me echen la culpa, ¿eh? Ay, mía. Bueno, ya vámonos entonces. Preparen todas sus cosas y que no se les vaya a olvidar nada porque no pienso regresarme, ¿eh? Sí, no te preocupes. Ya tengo todo listo. Ya solo queda subirlo al vehículo. Pero ya no hay que perder más tiempo. Vámonos ya. Ay, aún estamos muy lejos. Ya estoy muy cansada y tengo mucho sueño. Ay, oigan. ¿Ustedes qué piensan de las desapariciones? Es algo muy terrorífico, ¿no? Yo no sé qué haría si alguno de ustedes desapareciera. ¿Creen que sea por algo sobrenatural? Ay, claro que no, mía. Obviamente no existe nada sobrenatural. Todo tiene una explicación lógica. O bueno, al menos eso es lo que creo yo. La verdad es que nunca he experimentado un evento paranormal que me haga cambiar de opinión. Entonces, hasta que no ocurra, seguiré pensando así. Sería algo increíble que fuera relacionado a algo paranormal, ¿no creen? No es cierto, es broma, es broma. La verdad prefiero pensar que eso no existe. Simplemente quiero llegar, preguntar qué piensan las personas al respecto e irnos de ahí lo más rápido posible. Bueno, ya podemos dejar de hablar de fantasmas, porfi. Sí, solamente quiero saber si ya estamos cerca. La verdad es que siento que ya tardamos demasiado en llegar. Y además mi celular no funciona, no tengo con qué entretenerme. No te preocupes, ya no debemos de estar lejos. Este pueblo se encuentra rodeado por montañas y por lo mismo no hay una buena señal. Pero hasta donde yo sé, una vez que lleguemos deberíamos tener señal. Aunque no creo que sea un problema, solo vamos a estar ahí tres días a lo mucho. Entonces no te preocupes. Ay, ya me cansé de manejar. Ya tiene mucho tiempo que no veo una señal de tránsito. ¿Será que me equivoqué de autopista? No, no creo. Seguí todas las indicaciones del GPS. Qué raro. ¿Qué hacemos? ¿Quieren que siga conduciendo hasta que lleguemos a un lugar en donde haya señal? ¡Ay, qué es eso! ¿Lo vieron? Una mujer estaba parada al lado de la carretera. ¿Pero de qué estás hablando? Yo no vi nada. ¿No será que tienes sueño y por lo mismo andas viendo cosas? Sam, ya déjala en paz. A ver, ¿qué dices que viste, mía? Es que no sé si te escuché bien. Vi a una mujer parada al lado de la carretera. Estoy segura de lo que vi. Miren, si quieren se los muestro. Se quedó grabado en la cámara. Les juro que no miento. Ya saben que yo no soy así. No sé. Yo pienso que solo nos quieres asustar. Además, tú fuiste la que preguntó si pensábamos que lo de las desapariciones era por algo paranormal. No juegues con algo así, mía. Ay, yo no sé qué pensar. Miren, yo lo único que sé es que ya me duele muchísimo la espalda de estar manejando tanto. Y lo único que quiero es llegar a donde nos vamos a quedar para dormirme. Ay, les estoy hablando en serio. Me sorprende mucho que no me crean. Además, tengo toda la evidencia grabada aquí en la cámara. Solamente es que nos detengamos un momento para que puedan ver el video. ¿Te das cuenta de que si lo que nos dices es real, nos vamos a poner en una situación súper peligrosa si nos detenemos? ¿Ya ves cómo es que solo quieres jugar con nosotros? Ay, al fin llegamos. Y miren, ya tenemos señal en el celular. Necesito dormir lo más rápido posible porque ya no aguanto. Ay, yo solo espero que no nos vuelva a pasar lo mismo una vez más. No me siento bien como para andarme asustando así. También necesito dormir un poco. Ay, estoy muerta. No tengo energía para nada. No se preocupen. Ustedes descansen y yo voy a investigar un poco el pueblo. Así, mientras ustedes descansan, yo empiezo a recabar información. A lo mejor termino el documental mientras ustedes duermen. Ay, no seas exagerado, Sam. Pero me parece bien. Sí, ándale, tú ve y consigue toda la información que puedas. Ve y diviértete un rato. Ay, sí, ándale. No pierdas más energía aquí platicando con nosotras y ya vete. Y por cierto, no se descuiden, puede que la mujer que vio mí en la autopista las venga a buscar. Ya, vete a trabajar y déjanos de estar molestando. Nosotras solamente queremos descansar. No sé de dónde te sale tanta energía. Ah, sí, ya sé. Tú no hiciste nada en todo el viaje. Es más, te la pasaste dormido las primeras horas. Así que entonces, órale, vete a reponer todo lo que ya descansaste. Y ahí nos avisas si descubres algo interesante. Ok, ok, no se preocupen. Yo me encargo de todo. Bueno, entonces toma la cámara para que grabes cualquier cosa que veas. ¡Qué raro! Todo se ve muy normal. Si no viniera a hacer un documental sobre desapariciones, no sabría lo que ocurre en este lugar. Es muy bonito. Incluso pensaría en venir a vacacionar. Bueno, ya. Necesito empezar a investigar. Pero no veo a nadie. ¿Es una señora? A ver, voy a preguntar. Buenas tardes, señora. Me presento. Soy Sam. Le quería preguntar si me regala un momento para hacerle unas preguntas. Hola, hijo. Buenas tardes. Claro. Perfecto. Muchas gracias. A ver, me voy a colocar frente a usted y le empezaré a hacer las preguntas. ¿Lista? Claro, hijito. Empieza cuando tú quieras. Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Bloxburg? He vivido aquí desde que nací. Y toda mi familia ha vivido en este pueblo desde que se creó. ¿En algún momento has sentido miedo por las desapariciones? Ay, hijito. Claro que no. En ningún momento. La mayoría de las personas que desaparecen son ajenas a los que vivimos aquí. Entonces no tengo nada de qué preocuparme. Oh, eso no lo sabía. Pensé que las personas que desaparecían eran de aquí. No he escuchado nada de eso en los reportajes que han hecho del pueblo. Pero platíqueme más sobre las desapariciones, por favor. Pues ocurren casi todo el año, pero aumentan en esta época. La mayoría de los que desaparecen son niños y adolescentes. Quiero pensar que desaparecen porque no son cuidadosos. Además tienen mucha vida y energía. Eso los hace más... Susceptibles. No entiendo por qué es que le parece divertido. El tema de las desapariciones no es algo que se deba tomar con humor. Ay, joven. Es que acaso no lo entiendes. Mira, yo no corro ningún riesgo a desaparecer. Entonces, ¿por qué debería de preocuparme? Además, aquí tú eres el que está en riesgo. Lo mejor para ti sería irte de aquí antes de que te pase algo. Ya sea a ti o a tus amiguitas. ¿Cómo sabe eso? ¿Quién se lo contó? Respóndame. Si usted es la responsable de las desapariciones, me encargaré de llevarla ante la justicia. Ay, joven. No digas tonterías. Mejor corre y busca a tus amigas. Puede que ellas no se encuentren tan bien como tú. No, no pudo haber ocurrido algo. Hace apenas una hora que llegamos a este pueblo. Nadie debería saber de nuestra llegada. ¿Estás seguro de eso, joven? Ja, 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 ja. Mía. Mía. ¿Están bien? Mía. Emma. Oh, no. ¿Dónde están? Respondan, por favor. Pero, ¿qué hace usted aquí? ¿Dónde están mis amigas? ¿Por qué estás gritando, Sam? ¿Qué te pasa? ¿A quién le gritas? Si esto es una broma, no es divertido. Pero, ¿por qué no responden? Pensé que les había pasado algo. Una anciana me dijo que estaban en peligro. ¿Qué anciana, Sam? No entiendo de qué estás hablando. O sea, primero te vas y te tardas más de ocho horas en regresar. Y cuando regresas, llegas gritando. ¿Qué es lo que te pasa? Exacto. ¿De qué anciana estás hablando? Explícate de una vez o te vamos a expulsar del equipo por andar perdiendo el tiempo. Esa anciana. Oh, ¿dónde está? Les juro que estaba ahí parada, viéndome desde fuera de la ventana. Si no me creen, miren, lo grabé todo. No, no quiero ver nada. Mira, tú no quisiste ver lo que grabé yo cuando les dije que había visto algo en la carretera. Entonces no voy a ver nada de lo que tú nos quieras enseñar. Bueno, ya no seas rincorosa. Mejor hay que ponernos a trabajar. Ya perdimos mucho tiempo gracias a Sam. Pero no es así. Máximo tiene 15 minutos que las dejé solas acá en el cuarto. No sé por qué piensan que ya pasó tanto tiempo. Bueno, pues compruébalo tú mismo. Revisa tu reloj y así vas a ver que no te estamos mintiendo. Oh, pero claro que lo voy a comprobar. Pero, ¿qué? ¿Cómo puede ser posible? Les juro que no pasó tanto tiempo. Solo salí y grabé un poco el hotel. De ahí caminé hacia la gasolinera. Después de eso entrevisté a la anciana. Y de ahí corrí de regreso con ustedes. No creo haber tardado 8 horas en todo eso. No, de hecho en cuanto te fuiste nos preparamos para dormir. Y puse mi alarma para que sonara en 6 horas. Después de eso nos quedamos dormidas. Y se activó la alarma un tiempo después. Decidimos prepararnos para ir a trabajar. Primero se bañó Mía y después yo. Cuando iba saliendo de la ducha fue que te escuché gritar. Eso fue lo que realmente pasó. Seguro te quedaste dormido por ahí. Y por eso no sentiste que pasó tanto tiempo. Pero les digo que no fue así. Por favor escúchenme. Yo también pienso que te quedaste dormido. Y seguramente tuviste una pesadilla. Y en cuanto te despertaste pensaste que todo lo que te pasó era real. Pero bueno. Lo importante es que todos estamos bien. Entonces ya hay que ponernos a trabajar. Está bien. Es lo más lógico. Pero aún así. Si fue un sueño. Fue muy 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 real. Voy a preparar mis cosas. ¿Listos? ¿Ya traen todo? Lo primero que vas a hacer es grabar unas escenas del pueblo. Mientras alguno de nosotros comente información sobre las desapariciones. ¿Qué les parece mi idea? Me gusta la idea. Pero también me gustaría entrevistar a los residentes de Blocksburg. Ellos deben tener mucha información al respecto. A mí también me gusta mucho esa idea. Si quieren yo puedo ser la encargada de la cámara. Y ustedes que son más hábiles para interactuar con las personas. Pueden hacer las entrevistas. Perfecto. Pues ahora sí vamos a trabajar. ¿Estás lista Mia? Vamos a empezar. Tú me avisas en cuanto ya estés grabando. Sam, tú atento con el audio por favor. Una, dos, tres, acción. Nos encontramos en el pueblo de Blocksburg. El cual tiene el penoso título a nivel mundial de ser el pueblo en el que se han presentado un mayor número de desapariciones. Pero, ¿qué piensan sus habitantes sobre esto? En este documental nos encargaremos de desvelar la realidad que viven todos los habitantes de este pueblo. Listo, muy bien. Me gustó muchísimo cómo quedó. Ahora vamos a buscar a personas para entrevistar. No importa quién sea. Lo único que necesitamos es que sean residentes de Blocksburg. Pero, ¿a dónde quieren ir? Yo pienso que podríamos ir a la hamburguesería. O a la pizzería. Parece que siempre hay mucha gente ahí, ¿no creen? Yo preferiría ir al supermercado o a la estética. Ahí es más probable que encontremos personas serias que nos quieran regalar una entrevista. ¿Qué opinas tú, Sam? Yo pienso igual que mía. Lo mejor por ahora es buscar un lugar donde haya muchas personas. Y así hay más posibilidades de que nos quieran aceptar la entrevista. Bueno, entonces voy a dejar de grabar hasta que encontremos a alguien para entrevistar. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emma. ¿Me permitiría realizarle una entrevista, por favor? Sí, claro. Mi nombre es Cooper. Mucho gusto, señor Cooper. ¿Nos podría decir qué es lo que piensa usted respecto a todas las desapariciones que han pasado en el pueblo de Blocksburg? ¿Desapariciones? No entiendo de qué estás hablando. Acá no ha desaparecido nadie. O por lo menos en los 20 años que llevo viviendo aquí, no he sabido nada sobre alguna desaparición. ¿Esa entrevista es real o es alguna clase de broma? Si es una broma, me gustaría mandar saludos a mi familia. Señor, esto no es una broma. Es una entrevista seria. El pueblo de Blocksburg es muy conocido a nivel mundial por las desapariciones. No puedo creer que no sepa de lo que estoy hablando. Es como les digo, aquí no ha desaparecido nadie. Lo más horrible que puede pasar aquí en Blocksburg es que mi pizza llegue fría. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias por su tiempo, señor. Está bien. Que su estancia en Blocksburg sea amena. ¿Cómo es posible que ese señor no supiera lo que está pasando en este pueblo? Si hay muchas noticias al respecto. Yo les dije, necesitamos encontrar a personas más serias para hacerles las entrevistas. Tenemos que buscar bien a las personas correctas. Yo preferiría entrevistar a alguien mayor, ya que al haber vivido por tanto tiempo en este pueblo, debes saber más que cualquier otro habitante. Esto va a ser mucho más difícil de lo que imaginé. Pero bueno, hay que apurarnos. ¿A dónde vamos ahora? Vamos al supermercado. Estoy segura que ahí podemos encontrar a alguien a quien entrevistar. Pero esta vez hay que ser más cuidadosos para que no nos vuelva a tocar otro bromista. Hay que apurarnos. No me está gustando nada lo que está pasando desde que veníamos para acá. Hay que grabar todo y cuando terminemos de grabar, nos regresamos a casa para editarlo. No quiero pasar más tiempo del necesario aquí. Sí, a mí tampoco me está gustando nada esto. Vamos al supermercado, para que encontremos rápido a alguien a quien entrevistar. Así ya nos podemos ir de este pueblo que no me está dando buena espina. Hola, buenas tardes, señora. Ahora, disculpe, ¿puedo realizarle unas preguntas? Es para un documental que estamos haciendo. Claro que sí, hijita. ¿Me podría decir cuál es su nombre y cuántos años lleva viviendo aquí? Mi nombre es Luna y soy una residente de Bloxburg desde hace más de 40 años. Y ya solamente quedo yo aquí porque mis nietas ya dejaron el pueblo para seguir estudiando, pero me vienen a visitar de vez en cuando. Mi familia llegó a vivir aquí dado que es un pueblo muy bonito y tranquilo. Por lo mismo, yo también decidí vivir aquí toda mi adultez. Ok, muchas gracias. ¿Sabe usted algo relacionado con alguna desaparición aquí en Bloxburg? Sí, desde hace algunos años empezaron a desaparecer habitantes. A principio eran uno o dos al año, pero poco a poco fueron aumentando el número de personas y también la recurrencia, hasta llegar al extremo de que desapareciera una persona cada mes. Me gusta pensar que no son desapariciones, sino que solamente dejaron el pueblo para seguir sus sueños, igual que mis nietas. ¿Y usted tiene algún conocido que haya desaparecido? Desafortunadamente sí. Mi hija y su esposo desaparecieron justo después de que tuvieron a mis nietas. Ay, lo siento mucho. Debe ser horrible pasar por algo así. No, no te preocupes hija. Ellos se lo tenían bien merecido. No debieron de intentar detenernos. ¿Perdón? Creo que la escuché mal. ¿Lo puede repetir por favor? Lo que escuchaste, que no te preocupes. Ellos se ganaron todo lo que les pasó. Yo intenté advertirles. Les dije que no siguieran investigando, que no les resultaría como ellos esperaban. Pero no me hicieron caso. Siguieron investigando hasta que fue demasiado tarde. Y ellas se las llevaron. ¿Ellas? ¿A qué se refiere con ellas? Es muy fácil de entender. Me refiero a mi familia. Las brujas. Una vez que nos enteramos que querían difundir al mundo que existíamos, no nos quedó más opción que eliminarlos. Pasaron a ser otra fuente de nuestro poder. Y lo mismo le pasará a cualquiera que quiera decirle al mundo que existimos. Así que anden con cuidado. Señora, le pido por favor que no esté jugando con nosotros. Si no quería dar la entrevista, debió de haberlo dicho. No jugar con nuestro tiempo. Por favor, retírese. No vamos a colocar nada de su entrevista en nuestro documental. ¡Eso no me interesa! Ya están advertidos, jovencitos. Los tenemos bien vigilados. Así que será mejor que empiecen a correr. ¡Ja, ja, ja! Mía, corta la grabación. La verdad, no vale la pena seguir con esto. ¿Qué onda con esa señora? Ya vámonos de aquí. Ya no quiero seguir en este pueblo. Podemos encontrar otro tema del cual hacer nuestro documental, pero ya vámonos, por favor. Sí, ya vámonos de aquí. Hay que llevar todo al vehículo. Está bien. Yo también no me siento bien con todo esto. Subamos todas las cosas al auto y hay que largarnos de aquí. Ya me siento más tranquila. Todos en este pueblo están locos. Unos no saben nada y otros se adjudican las desapariciones. Están... está todo muy raro. Ahora entiendo por qué no hay ningún documental sobre este pueblo. Les dije. Lo mismo me pasó con la otra anciana. Esto no es normal. Pero lo bueno es que ya tenemos todo. Vámonos de regreso a casa. Sí, ya pensaremos qué hacer. No se preocupen. Bueno, yo voy a seguir grabando. A ver si pasa algo interesante. ¿Qué es eso? ¡Cuidado, Emma! ¡Cuidado, cuidado! Ay, me duele todo. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? No me puedo levantar. ¿Sam? ¡Sam, despierta! ¡Ayúdame a levantarme, por favor! ¿Qué? ¿Pero qué nos pasó? ¿Dónde estamos? No lo sé. Tendremos que averiguarlo. ¿Y Emma? ¿Dónde está Emma? ¡Mía! ¡Sam! No sé en dónde estoy. Ayúdenme, por favor. ¿Escuchaste eso? Era la voz de Emma. ¿Dónde está Emma? Tenemos que encontrarla. Sam, escúchame, por favor. Antes de pensar en buscar a Emma, teníamos que asegurarnos que nosotros estamos bien. Ya después nos podremos centrar en ayudarla. Está bien. Ah, yo estoy bien. No siento que me duela nada. ¿Cómo fue que llegamos aquí? Lo último que recuerdo es que estábamos por dejar el pueblo y de repente chocamos. Sí, recuerdo estar manejando rumbo a nuestra casa cuando algo se atravesó frente a nosotros. No recuerdo qué era porque todo fue muy rápido. Ay, mi pierna. Creo que me lastimé el tobillo. No sé si voy a poder caminar. Con cuidado. Tenemos que encontrar a Emma e irnos de aquí. Sabía que algo no estaba bien con este lugar. No debimos haber hecho un documental de este pueblo. Todo era demasiado raro. ¿Por qué no nos fuimos? Sam, cálmate, por favor. Tenemos que buscar a Emma. Ese debe ser nuestro primer objetivo. Por sus gritos, parece que no le está pasando nada bien. Ok. Está bien. ¿Por dónde empezamos? Hay que buscar una salida. Por aquí, Sam. Al parecer esta es la puerta de entrada. ¡Rayos! Está bloqueada con tablas. No vamos a poder salir por aquí. ¿Ahora qué hacemos? Tenemos que buscar otra forma de salir. Yo pienso que lo más rápido será dividirnos. Aunque pienso que también somos más débiles por separado. No sé qué hacer. Ayúdame, Sam. ¿Tú qué piensas? No lo sé. Tenemos que encontrar a Emma y una forma de salir de aquí. Pero pienso lo mismo que tú. Lo más rápido será separarnos. Y así empecemos a buscar. Si no encontramos nada en 30 minutos, nos vemos aquí mismo. Ok. Está bien. Pero me gustaría poner algunas reglas. Primero, si algo malo está por ocurrirnos, hay que gritar. Así podemos escucharnos y sepamos que estamos en peligro. Me gusta esa idea. Otra es que si encontramos a Emma antes de que la otra persona, volvamos aquí y esperemos a que el otro regrese, antes de empezar a buscar una salida. Ok. Me parece bien. Solamente ve con cuidado. Aún no sabemos quién y por qué nos trajo aquí. Evita que te vean lo más posible. ¿Entendido? Lo entiendo. Pero me gustaría agregar una última regla mía. Si por algún motivo alguno de los dos no regresa en el tiempo acordado, el otro podrá buscar una salida para así poder traer ayuda. ¿Ok? Ay, de verdad no quisiera llegar a eso. Pero hasta no tener toda la información, creo que es buena idea. Espero que no sea necesario. Ya tenemos todo claro. Nos vemos aquí en media hora, mía. Espera, espera. Antes de que te vayas, ¿aún traes la cámara? Sí, aquí la tengo. Pero no entiendo por qué necesitamos una cámara en este momento. Es para que grabes todo. Y así cuando escapemos de aquí, tengamos evidencia de todo esto y se la entreguemos a la policía. Mira, sea lo que sea que nos trajo aquí, es el responsable de todas las desapariciones que han ocurrido aquí en Bloxburg. Tienes razón. Déjamelo a mí. Yo me voy a encargar de grabarlo todo. Esto no se puede quedar así. Él o los responsables de todo esto van a pagar por todo lo que han hecho. Apresúrate, ya no podemos perder más tiempo, mía. Tenemos que encontrarla ya. Prepara tu cámara para que empieces a grabar desde ahorita. Listo, ya estoy grabando. Cuídate mucho, Sam, por favor. No dejes que te atrapen. No te preocupes, voy a estar bien. Tú ve en esa dirección y yo voy por acá. Mucha suerte, mía. Bueno, yo iré en esta dirección. Emma. Emma, ¿dónde estás? Si me escuchas, por favor, respóndeme. Emma. Emma, ¿estás ahí? Emma, si me escuchas, grita o haz cualquier ruido, por favor. Pero qué olor tan desagradable. Huele como a fruta podrida. Emma. Emma. Ay, demonios, tenemos que salir de este lugar. Ya no soporto esto. Es demasiado para mí. Pero tengo que seguir. Si no, nunca voy a encontrar a Emma. Emma. Emma, ¿estás aquí? No puedo ver bien. Está demasiado oscuro aquí. Creo que la cámara tenía opción de visión nocturna, pero ¿qué botón era? Era este. Ay, no funciona. ¿Quién está ahí? Responde. Ay, ¿dónde estaba ese botón? Ay, aquí está. Ay, al fin voy a poder ver bien en la oscuridad. Sam, ¡ayúdame, por favor! Necesito esconderme, pero... Pero, ¿dónde? Ahí, en esa habitación. Ahí, en esa habitación. Creo que ya pasó. No quiero salir de esta habitación Tengo mucho miedo Pero tampoco me quiero quedar dentro de esta casa Espero que Sam no la esté pasando como yo Ay, de verdad no quiero salir Pero tengo que hacerlo Lo voy a hacer a la cuenta de tres Uno Dos Tres No parece estar cerca de aquí Ay, necesito encontrar a Emma Ay, pero también me tengo que centrar en encontrar una salida Ay, ¿por qué nos está pasando todo esto a nosotros? Seguramente esas ancianas son las culpables de todo La policía tiene que saber todo esto Ay, vamos Ya perdí mucho tiempo aquí Si no regreso en el tiempo en el que acordamos Seguramente me dejarán aquí sola Ay, no logro ver nada claro Se ve todo muy oscuro No entiendo por qué se escuchan gritos a lo lejos Tengo que seguir antes de que esa cosa me vea Tendré que entrar a las habitaciones a buscar a Emma Tendré que entrar a las habitaciones a buscar a las habitaciones 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 a las Aquí no hay nada ¿Qué es eso? No quiero acercarme Pero, ¿y si necesita ayuda? Tengo que dejar de perder el tiempo, me voy a armar de valor y me voy a acercar Hola, ¿estás bien? Hola, ¿quién eres tú? ¿Eres real? ¿O solo eres parte de la maldición que esas brujas pusieron sobre mí? No, yo soy real, no te preocupes Espera, ¿dijiste brujas? Ay, olvídalo ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No lo sé Desperté hace apenas algunas horas Estaba caminando por la calle Ya era tarde pero no había nadie en mi casa Y yo tenía mucha hambre Por eso decidí salir a comprar una pizza Pero justo cuando estaba por llegar a la pizzería Una señora apareció ante mí Y me preguntó que qué estaba haciendo Y también si venía sola Le dije que iba por una pizza Le dije que iba por una pizza Se escuchan gritos Y eso me asusta mucho Entonces decidí esperar aquí A que mis papás vengan a buscarme No te preocupes No te preocupes pequeña Ten por seguro que te van a venir a buscar ¿Cuántos años tienes? Tengo siete años Bueno, casi ocho El día de mañana era mi cumpleaños Mi mamá ya tenía todo listo para mi fiesta Deseaba con todo mi ser Que el jueves llegara ¿Dijiste jueves? Ah, pero si no recuerdo mal Hoy es viernes ¿Cuánto tiempo me dijiste que llevabas aquí? No lo sé exactamente Pero no creo llevar más de cuatro horas aquí Además, aún no me ha dado ni hambre ni sed Entonces, no pienso que lleve tanto tiempo aquí Una pregunta ¿Sabes tu fecha de nacimiento? Así podremos saber con exactitud cuánto tiempo llevas aquí ¿Me la puedes decir por favor? Sí, sí me la sé Nací el 24 de enero de 2005 ¿Qué día es hoy? Espera, ¿qué? Si naciste en 2005 Al día de hoy deberías de tener 16 años No 8 ¿Pues en qué año piensas que estamos? No, eso no puede ser Tengo 7 años Bueno, 8 Y hasta donde me dijeron mis papás Estamos en el año 2012 No puede ser Es como lo que Sam nos contó que le sucedió Para él habían pasado solamente algunos minutos Pero para nosotras pasaron muchas horas ¿Quiénes son ellos? ¿Son tus amigos? Sí Emma y Sam son mis amigos Y están perdidos aquí adentro Ven conmigo Tenemos que salir de aquí lo más pronto posible Pero primero tenemos que encontrarlos a ellos No, no quiero Tengo mucho miedo Prefiero quedarme aquí sentada No tengas miedo Por favor ven conmigo Así puedes volver a ver a tus papás Está bien Pero me duelen mis piernas No creo poder correr mucho No te preocupes No te preocupes En cuanto encontremos a mis amigos Sam te podrá llevar en su espalda Así que no te preocupes por eso Solamente haz un pequeño esfuerzo Ven, vamos a buscarlos Está bien Voy detrás de ti No me vayas a dejar sola No, no te voy a dejar sola Si tienes miedo solo acércate a mí Solamente no hay que hacer ruido No, no quiero que algo malo nos pueda escuchar ¿Está bien? Está bien No voy a hacer ningún ruido Bueno, pues entonces ven conmigo Está muy oscuro así que ten cuidado No quiero que te vayas a lastimar Tienes que estar muy al pendiente Y si escuchas o ves algo Por favor avísame lo más rápido que puedas Así tendremos más tiempo para poder escondernos Emma Sam ¿Dónde están? Tenemos que irnos de aquí lo más rápido posible Emma Sam ¿Están ahí? ¿Dónde pueden estar? Siento que ya busqué por toda la casa Si no los encuentro tendré que dejarlos aquí y volver con ayuda Espero no llegar a ese punto No puede ser Esa es la voz de Sam Creo que viene de allá Sam Sam estás aquí Sam Ayuda Ayuda No, no te la lleves No te la lleves No te la lleves ¿Pero qué fue todo eso? Sam Niña ¿Dónde están? No puede ser Solamente espero que estén bien Tengo que encontrarlos ¡Ayúdame por favor! No dejes que me lleve con ella ¡Ayuda! Esa... Es la voz de la niña Ay... ¿Pero qué está sucediendo aquí? No entiendo nada Y lo único que quiero es regresar a mi casa Por favor, que alguien venga a ayudarnos ¡Ayúdame por favor! ¿Pero qué puedo hacer yo? No tengo nada que pueda derrotar a esa cosa No sé qué sean No lo sé Yo sola no puedo hacerme cargo de todo esto Creo que seguiré caminando A ver qué puedo encontrar Emma Sam Niña, ¿Dónde están? No puede ser Esto no puede ser real Tengo que escapar de aquí Si me quedo más tiempo en esta casa Esa cosa me hará lo mismo que a mis amigos Yo sola no puedo hacer nada Necesito salir y encontrar ayuda Con lo que tengo grabado en la cámara es suficiente Para al menos poder traer a la policía El problema es escapar de aquí Recuerdo que la niña me había dicho que no se podía salir por las ventanas Necesito encontrar una forma de salir Ahí están de nuevo esos gritos No sé qué o quién los está provocando Pero no quiero ser la siguiente No puedo rendirme ahora Recuerdo que cuando desperté con Sam Había una puerta muy grande A lo mejor por ahí puedo salir Tengo que encontrar una forma de abrir esa puerta Debo ir con cuidado Espero no encontrarme con esa cosa de nuevo Emma ¿Dónde estás? No puedo ver bien Además me estoy sintiendo más y más mareada Y como si me faltara el aire Tiene que haber alguna forma de salir Tengo que revisar todas las ventanas Recuerdo que la niña me dijo que ella no había podido abrirlas Pero tal vez es porque no tenga suficiente fuerza Y por eso no haya podido ¡Ay no puedo! Estos barrotes no me permiten abrirlas No puede ser Parece como si las hubieran diseñado a propósito Para que no pudieran abrirse desde adentro Eso no tiene lógica No entiendo qué pasa aquí ¿Qué fue eso? Se escuchó bastante cerca de mí Siento como si hubieran gritado directamente en mi oído No quiero girar Siento que algo está detrás de mí Espero que no haya nadie ahí Menos mal Parece que solamente era mi imaginación ¡Ayuda por favor! Que alguien me ayude Ya no puedo Esto es demasiado para mí Solo quiero irme de aquí Solo quiero ir a mi casa ¡Nada más! No por favor detente No me hagas daño Prometo sacarte de aquí si me dices dónde está la salida de esta casa Pero por favor No me hagas nada Tengo que correr hacia la puerta Tengo que salir de aquí No puede ser No puedo abrir la puerta Y siento que alguien me observa No sé qué es lo que quieres de mí pero Te lo puedo dar Si eres un vampiro Puedes alimentarte O si eres un fantasma Y buscas ayuda Yo lo puedo hacer Uno Pero dime qué es lo que quieres Ja! jaja Por favor No me compares con ninguna de esas cosas No son más que basura Mira Yo soy una bruja Pero no cualquier tipo de bruja De hecho soy la más poderosa de todos los tiempos Nunca ha existido nadie que pueda superarme ¿Quién eres? ¿Y dónde estás? Solamente puedo escuchar su voz. Pero no veo nada. Devuélveme a mis amigos. Nosotros no hicimos nada malo. Y no entiendo por qué nos haces esto. ¿Que no hicieron nada malo, dices? Se metieron en donde no debían. Y eso es más que suficiente para que decida... Borrarlos del camino. Mira, no necesito que por personas como ustedes... Todo el mundo se entere de lo que hago aquí. Y dejen de venir víctimas por voluntad propia. Todo eso dificultaría todo lo que hago en este pueblo. Y echarían a perder todo mi trabajo de años atrás. Pero nosotros no hicimos nada de lo que tú estás diciendo. No queríamos descubrir quién era el responsable de las desapariciones en Bloxburg. Solamente queríamos terminar nuestro proyecto de la escuela de una forma rápida y sencilla. Hacer un par de entrevistas a los habitantes e irnos de aquí. Déjame explicarte. Mira, si yo les hubiera permitido seguir con su investigación, tarde o temprano se darían cuenta de toda la verdad. Ya que tus amigos y tú son bastante inteligentes como para ser engañados tan fácilmente. Ustedes después terminarían su proyecto y lo llevarían a su universidad. En donde todos lo verían y se darían cuenta de lo que realmente ocurre en este pueblo. Eso haría que las personas ya no vengan a mi pueblo a investigar sobre el tema. En cambio, si no dejo que nadie sepa la verdad, todo seguirá como hasta ahora. Mira, este pueblo tiene la peculiaridad de atraer a mucha gente. Ya que la curiosidad de saber la causa de tantas desapariciones hace que les sea imposible resistirse a venir y conocer con sus propios ojos el lugar. Estarte contando todo esto solamente me hace sentir orgullosa de mí misma. No sé cómo pude crear algo tan perfecto. No te creo. Seguramente me estás mintiendo. No puede ser que todo lo que sabemos del pueblo sea falso. Además, no solo nosotros tres lo sabíamos. De hecho, toda mi escuela lo sabe. No quiero seguirme burlando de ti, pero... ¿Estás realmente segura? ¿Cómo sabes que realmente existe este pueblo? ¿Cómo sabes que no entraron en uno de mis hechizos de ilusión en cuanto los vi pasar por la carretera en su vehículo? ¿Cómo sabes que de verdad llegaron a su destino? Te noto un poco confundida. Pero como soy una bruja muy paciente, me tomaré el tiempo de explicarte la situación en la que te encuentras. El pueblo de Bloxburg existe, pero a su vez no. El pueblo entero es solo una representación de mí. Nada más. Todos los habitantes de aquí no son más que títeres. No, eso no puede ser cierto. Incluso entrevistamos a algunos de los habitantes de Bloxburg y no tenían nada extraño. Eran totalmente normales. Ay, por favor. Deja de seguir engañándote. ¿Acaso no te das cuenta que la mayoría de los habitantes de mi pueblo no hacen nada más que cumplir un propósito? Son solo cascarones vacíos de lo que alguna vez fueron. Si te fijas bien, aparecen de la nada y cumplen con su función. Después de hacerlo, se desvanecen en el aire. Es algo que cualquier persona podría comprender. No puede ser. Entonces, ¿me estás diciendo que cada uno de los habitantes de este pueblo es una víctima tuya? ¿Pero cómo es que puedes hacer algo tan horrible? A mí no me parece tan horrible. Además, no hay nada que pueda evitar que lo haga. Siempre y cuando este pueblo me sea útil, lo voy a hacer una y otra vez. Y no estás muy lejos de unirte a todos ellos. ¿Y dónde están las demás brujas? Sam se topó con una y tiempo después nosotros nos topamos con otra que nos empezó a decir que había más de una bruja en todo el pueblo y que entre todas se encargaban de eliminar a todos los que quisieran revelar lo que hacen aquí en este pueblo. Interesante pregunta. Pero no te vayas a decepcionar, por favor. Es una realidad que existen más brujas, pero en este pueblo la única que está soy yo. Cada una de esas dos ancianas solamente era yo. Ya no quiero saber nada más de ti y de tu pueblo. Solamente quiero volver a mi casa con mis amigos. Dime qué fue lo que les hiciste y en dónde están. No te preocupes, aún no les he hecho nada. De hecho, los tengo guardados para cuando los necesite. Cada cierto tiempo voy perdiendo algo de mi poder y será ahí cuando necesitaré de ellos. Entonces no te preocupes, ellos estarán bien. Solamente por ahora. En cambio, tú tienes un propósito diferente. Esta casa necesita alimentarse. Y como veo que no quieres que lastime a tus amigos, ¿por qué no te ofreces como voluntaria para ayudarme? Si lo haces, nos liberaré sin ningún problema. Nada de lo que dices tiene sentido. Pero, ¿sabes qué? Está bien, lo acepto. Pero tienes que prometerme algo. Prométeme que liberarás a mis amigos. Quiero que por lo menos ellos tengan una vida feliz y libre de todo esto. No esperaba que aceptaras tan fácilmente. Está bien, te lo prometo. Lo único que tienes que hacer es quedarte sentada en medio de la casa y esperar con los ojos cerrados. Es bastante sencillo. Tú deja que la casa haga su parte. Y no te preocupes. Y no te preocupes, no sentirás nada. Está bien. Solo me gustaría ver a mis amigos una última vez, antes de que todo esto termine. No será por mucho tiempo. Pero solamente quiero desearles lo mejor. Decirles que se cuiden y que no permitan que alguien les arrebate su destino. Está bien, lo haré. Pero solo porque me parece muy inusual tu forma de comportarte. Eres la única persona que ha decidido por cuenta propia sacrificarse por sus amigos. Aún a sabiendas de que es muy probable que ellos no lo hubieran hecho por ti. No, estás muy equivocada. Estoy segura de que ellos harían lo mismo por mí. Bueno, como tú digas. Ven, vamos al centro de la casa. Una vez que estemos ahí, me encargaré de regresar a tus amigos para que los veas, aunque sea una última vez. Bueno, dime, ¿aquí estoy bien? Ahí estás bien. Solamente quédate de pie. Ellos estarán aquí en un momento. Ah, Emma. Niña. Qué bueno que están todos bien. Díganme en dónde estaban. Estaba muy preocupada por ustedes. Todo es muy confuso para mí. La verdad, no recuerdo casi nada. Y yo recuerdo estar buscando a Emma, cuando de repente alguien me golpeó la cabeza. Esto provocó que me mareara y me caí en el piso. Después, todo es muy borroso. Solo recuerdo sentir un terrible dolor en todo mi cuerpo. Yo no recuerdo nada. Solo fue un momento para mí. Te estaba viendo. Y de repente algo frío tocó mi espalda. Y en un parpadeo ya estaba aquí con ustedes. ¿Quién es esta niña? ¿Qué hace aquí? La encontré mientras estaba buscando a Emma. Y fue entonces que decidí llevarla conmigo para que también escapara con nosotros. Bueno, yo ya cumplí mi parte del trato. Ahora te toca cumplir con la tuya. Mía, ¿De qué rayos está hablando esa anciana? Mía, responde. No te quedes callada. Ay, pues es una larga historia. Pero en pocas palabras, ella es una bruja. Y ella es la causante de todas las desapariciones de este pueblo. Por lo mismo, ella quiere evitar que nosotros demos a conocer la verdad de este pueblo. Porque si no, la gente dejará de venir. Y ella se quedará sin víctimas. Y ella necesita de todas estas personas para conservar su poder. De hecho, todas las personas que vimos afuera en el pueblo, fueron sus víctimas en algún momento. Es por esto que ella nos trajo aquí. ¿Qué fue lo que le prometiste? Ay, mía. Espero que no hayas hecho otra tontería. No, no se preocupen por mí. Lo importante es que ustedes estén bien. Pero necesito decirles algo muy importante. Aprovechen todo el tiempo que tengan. No se dejen engañar por nadie nunca. Y si en algún momento ven a alguien en peligro, no duden en ayudar. Espera, ¿acaso te estás despidiendo de nosotros? No lo voy a permitir. O nos vamos todos de aquí, o no se va nadie. Lo siento, pequeña, pero tú también nos acompañas. Estoy muy impresionada. Nunca había visto humanos tan bondadosos como ustedes. La mayoría de ellos hubiera preferido salvar su propia vida. Es muy admirable. Sus almas serán una fuente de poder perfecta para mí. No, no lo vamos a permitir. Y no, tampoco la vamos a abandonar. No se preocupen. De hecho, ninguno de ustedes va a escapar de aquí. Todas sus almas son puras, y es muy difícil encontrar almas como las suyas. No puedo permitirme dejar ir un banquete como este así de fácil. Así que todos van a quedarse aquí. Espera, pero tú lo prometiste. Me dijiste que los dejarías escapar a cambio de que yo me quedara aquí. Cumple tu promesa. ¿Yo dije eso? ¿De verdad crees que una bruja va a cumplir con su palabra? Eres muy ingenua. Pero no te preocupes. Como compensación, les prometo que su fin no será nada doloroso. ¡No! ¡No! ¡Espera! Todo salió como yo planeé. Añadí a otros nuevos habitantes a mi pueblo. A este paso, nunca nadie podrá detenerme. Añadí a otros nuevos habitantes a mi pueblo.